¡Aquí está también! ¡Aquí está también! Preguntas y las palomas de tus manos acarician todo Preguntas y tus preguntas son ¿Qué pasará mañana cuando te hayas ido? ¿A quién podré contarle que te siento lejos? ¿Qué pasará mañana cuando te hayas ido? ¿Qué pasará mañana cuando te hayas ido? No sé ya Si tú te vas Yo te diré Temblando la voz El tiempo va deprisa Y ese día que soñamos vendrá ¿Qué pasará mañana cuando te hayas ido? ¿Qué pasará mañana cuando te hayas ido? ¿Qué pasará mañana cuando te hayas ido? ¿Qué pasará mañana cuando te hayas ido?